Amigos, gracias por entrar en este video a otro episodio de Pedro Presenta. Este domingo sale el episodio, el miércoles 28 de febrero, ya ya en Simita, voy a estar en Medellín y también de Goiachá en Bogotá el 2 de marzo, entonces quedan un par de boleticas, comprenlas que los shows van a estar en una berraquera y les tengo un secreto a los fans de Estados Unidos en la gira que voy a hacer en Nueva York, Washington, Houston, Chicago, Miami, Seattle y demás. Acabo de poner unas boleticas con descuento 2x1, entonces entren a la página antes de que se agoten pedrodegonzalez.com para que puedan comprar unas entradas un poquito más económicas y nada, estoy muy emocionado de ir a conocerlos en persona. ¡Que viva la comedia! Y ahora disfruten este episodio. Gracias por sintonizarse y nos vemos pronto. Hola amigos de Pedro Presenta, ya pueden ver aquí a mi invitado, estoy muy contento, es un nuevo amigo que conocí en la comedia, una persona muy, muy, muy graciosa y muy amable. No había, yo acabo de saludarlo cuando ya me había invitado a un show en un súper bar de comedia a Medellín que se lo recomiendo mucho que se llama Mero Bar. Chicho, gracias por venir. Pedrín, pedrín, gracias hermano por invitarme. Hace rato queríamos hacer esto y no habíamos podido. Cierto, qué interesante esto de la comedia que uno, es como un gremio que uno, como que no conoce a la persona, la ha visto una vez pero uno ya sabe que ha comido, que uno sabe que es. Ah, si uno sabe que ha sufrido. Oiga, qué espacio tan bonito ese bar. Bueno, ese bar, ese bar es, yo creo que es el único bar en, en Colombia sí sé que es el único bar que está creado para hacer comedia y está creado para hacer comedia es porque está hecho por comediantes, ese es el asunto, que nosotros los tres somos comediantes, nuestro otro socio que es el gerente, que ya es el manager de toda la vida de nosotros, toda la vida ha vivido de comedia, entonces pues toda la vida, los últimos 10 años ha vivido de comedia, entonces hicimos un bar que tuviera primero, que acogiera de manera agradable a los artistas, primero que, pensamos primero en los artistas que en los clientes, porque si los artistas están cómodos, los clientes van a irse cómodos también, entonces por ahí va el asunto. Eso significa que nunca vamos a ganar plata con Eva, pero significa eso. Es una buena observación que dice usted, que su manager empezó a ganar dinero hace 10 años con la comedia. Pues empezó, no, él siempre había ganado dinero porque tiene una empresa, pero el asunto es que él empezó con nosotros, todos éramos nuevos en comedia, y él llegó como a los, ponele un año más y ya empezó, empezó a mutar su negocio, porque él tenía como negocio una productora audiovisual, y esa productora audiovisual sigue funcionando, pero ya la absorbimos como monólogos. Entonces, es muy bonito todo el proceso, el proceso empresarial ha sido muy bello. O sea, que a usted sí le gusta, ese es como un pequeño bloqueo que tengo yo, venga yo reviso que está, va a decir, está grabando porque no me quiero descachar, si estamos grabando. Una cosa con la que yo como que sufro un poco es como empezar a sentirme cómodo con el aspecto empresarial, pero a ustedes les tocó o como... Es que nosotros, la premisa inicial era que necesitamos vivir de esto, no sabemos hacer nada más. Bueno, yo sí sabía, yo era periodista, entonces yo trabajaba como periodista, y la premisa inicial es, esto tiene que ser una manera de vivir, lo primero. Entonces, empezamos a ver cómo era el negocio, obviamente nos tumbaron muchas veces, nos equivocamos nosotros muchas veces, entonces ahí mismo se empezó a nacer la necesidad de ser nosotros los propios empresarios, en todo. Entonces, eso hizo que nosotros aprendiéramos a las fuerzas, a las buenas o a las malas, pero aprendimos. Entonces, ve, nosotros, en resumen es, teníamos el grupo de comedia en un bar, grabamos el contenido y después lo llevamos a un canal de televisión. Ahí en el canal de televisión, en Telemedellín, nos dijeron que estaba chévere, que toda la cosa, pero que plata no había, pero yo ya estaba grabado, entonces, páselo. Después de que vieron que lo pasaron y que funcionó y que tuvo rating, nos llamaron, nos dijeron, grabemos otra vez y lo ponemos en televisión y a esta vez sí con pago. Para cobrar entre eso teníamos que ser empresa. Claro. Hay que ser empresa, entonces empezamos a constituirnos como empresa y ya ahora somos una empresa de entretenimiento. Y vamos. Como dicen que la necesidad es la madre de la invención. Claro. Sí, ahí nosotros necesitábamos porque si no íbamos a tener que contratar otra empresa que cobrara el canal y que el canal le pagara a esa empresa y esa empresa nos pagara a nosotros y nos cobrara una comisión por eso. Nosotros no, pues vamos a empezar a hacer empresa. Y así fuimos empezando. Después en una gira nos fue muy mal, no en boletas, sino muy mal con la organización y con la producción. Y nosotros nos dijimos, no, nosotros nunca o aprendemos a hacerlo o no lo hacemos. Entonces aprendimos a manejar eso. Entonces ya nosotros somos los que alquilamos el teatro, nosotros somos los que hacemos todos y tenemos que comprar tiquetes, hacemos los tiquetes. Nosotros no le vendemos el show a empresarios. Porque a los empresarios que les vendimos alguna vez nos trataron súper mal. Entonces, sí, porque las relaciones, ellos quieren plata. Punto. A ellos no les importa. Si ellos ven el teatro lleno, no les importa si la gente se ríe, si pasa bien. Y ellos no se ríen. Hubo un momento que nos alquilaron un teatro y el empresario, el teatro le dijo que había papel higiénico. No había, no había papel higiénico en los baños. Y al empresario le importó un culo. Y dijo, ah, sí, no hay papel higiénico. Para no gastar plata él de papel higiénico. Calcule. Increíble. A mí me parece muy chévere ese modelo de crear empresa que hacen ustedes porque de pronto, como yo empecé a hacer comedia ya, y el modelo siempre estuvo para explotar al artista. No sé si usted sabe esto, pero entonces existía, digamos, en Los Ángeles existía el impro. Entonces, de ahí salió Robin Williams. Entonces, los dueños del club le decían a los chinos, ¿pero qué? Si usted está, le estamos dando la plataforma de la cual puede salir usted a hacer el próximo Robin Williams. Claro. Entonces, no. Y les tocó hacer huelga para que les pagaran para lo del taxi, parce. O sea, en el libro no pagaban. En el libro no pagaban hasta que hicieron huelga. Y nosotros también a veces estamos... Yo hasta ahora me estoy saliendo de esa mentalidad porque como en Nueva York hay como 15 clubs. Uno dice, si yo estuviera en los 15 y me parara 7 veces en cada uno, de pronto puedo pagar la rienda. Pero eso es una gran mentira. Uno tiene que enfocarse en uno mismo, crecer su propio público para uno poder llevarse la ganancia porque si se pone a trabajar la otra gente, olvídelo. Ahora ve, pasa una cosa. Esto es muy raro porque nosotros ahora somos empresarios y comediantes. O sea, tenemos las dos figuras que apenas el público está naciendo. Entonces, yo a los empresarios jamás los he culpado porque es el negocio de ellos. Claro. Ellos no tienen por qué defender los intereses de un artista. Exacto. Pues, porque ahí tiene que querer usted que el empresario lo quiere. No, el empresario va por su negocio y usted es el producto que él está vendiendo. Fin. O sea, si usted el producto es bueno, estará y toda la cosa. O sea, nosotros tuvimos solamente una o dos experiencias con empresarios y ya. Ya. Porque ya nosotros dijimos, lo hacemos nosotros. Pero yo tampoco lo culpo. Yo la manera que digo es, no voy, me paro allá. No me paro allá. Exacto. A nosotros nos ha pasado, por ejemplo, que vamos a un sitio. O sea, no es que aquí solamente le alquilamos este espacio a este empresario. O sea, que para usted venir aquí tiene que decirle al empresario, el empresario nos alquila el teatro. O sea, van como sociedad. Y nosotros, ¿qué hicimos? No, vamos a esta ciudad. Sí, muy simple. Es muy simple. Y nosotros queremos alquilar. Tampoco hacemos coproducción en teatro. ¿Por qué? Porque en Colombia el teatro es, usted va, presenta su obra, el teatro pone el teatro y al final de gastos va el 50% para el teatro y el 50% para el artista. O sea, a mí, a mí me parece totalmente desventajoso para el artista. A mí. Artistas que dicen que es ventajoso, que está bien, que les gusta y lo hacen y está bien. A mí me parece que el artista debe llevar más. Me parece. Entonces, nosotros pusimos el VAR, montamos el VAR y ahora el negocio con ello es, con los artistas, es si está muy mala la venta, o sea, si está muy bajita, el 70% es para el artista. Si la venta está más del 50%, el 80% es para el artista y si pasa del 80%, el 90% es para el artista, de la forma. Entonces, digamos que así encontramos un equilibrio porque yo siento que con el 30%, con el VAR medio vacío, funciono. Con el 40%, con el VAR a la mitad, funciono y con el 80% funciono, con el 20% funciono y con el 10% funciono. Eso a medida que va creciendo. Entiendo. El negocio de nosotros no es ese. El negocio de nosotros más es tener un sitio para pararnos nosotros. Sí, exacto. Que nosotros, pues, es el mismo VAR y somos dueños, digamos, del espacio y de todo lo que sucede. Entonces, el negocio no es para la otra gente. Pero no juzgo a los empresarios. La verdad, no. Y me van a odiar muchos comediantes. Pero a nadie están obligando de ir allá. Sí. A nadie. Digo, es que usted tiene que ponerse aquí. Es su decisión. Decir, vamos allá. Es verdad. Es la decisión. Es verdad. Es un bloqueo mental que se pone uno porque uno dice. Es que va a venir Hollywood y me va a descubrir. O va a venir Caracol. Ellos tienen muchas cosas en su cabeza y el empresario, uno mismo tiene que ser su promotor principal. Y si usted cree que el camino es regalar el trabajo, porque no hay ninguna otra palabra para decirle. Si el camino es regalar el trabajo, regálenlo. Está bien. Yo tampoco juzgo que usted regale el trabajo. Es su trabajo. ¿Yo por qué voy a juzgarlo? ¿Sabes que usted regala el trabajo? No lo entiendo. Claro. No lo entiendo. No entiendo el que regala el trabajo. Es que para ver si de pronto lo ven. Yo no lo entiendo. Sí, sí, sí. No lo he hecho así. Pero lo apoyo hoy firme. Claro. Y pasa muchas veces en el bar, por ejemplo. Nosotros tenemos en el bar, queremos hacer que el open sea pagando. En ninguna parte del mundo me han dicho que un open de profesional o amateur sea con boletería. Que la gente vaya y hemos hecho. No, en Estados Unidos no. Pero debería ser así porque es un show, güey. Claro. Hemos hecho varios, hemos tratado. Por eso le apuntamos mucho a que sean profesionales. No es que también, ah, es que ustedes no llevan, sino a los mismos. No. Le apuntamos a que sean profesionales, que los profesionales vayan y prueben material allá. Y que esa prueba material también tenga una recompensa para ellos. O sea, más allá del video que graban, de las risas que logran. En el mundo no se maneja así. Nosotros queremos manejarlo así. Pero hay momentos en que ni así se venden boletas. Entonces, lo que hace es que cada uno de los comediantes cita a su gente. Está. Y ahí el pago es menos. Claro. Pero si se llena el pago es para todos. Sí, sí. Pero si, lo que haya. Pero yo soy de los que digo que hay que cultivarle a la gente que pague por el show. Eso es lo más importante. Que usted se va a parar por allá y dice, voy a pagar. Sí, sí, sí. Bueno, ahorita soy un empresario y todo, pero me interesa también mucho saber de Chicho Niño, por ejemplo. Me puse a ver unos short suyos y usted decía de, hablaba mucho de ir a, hablaban mucho no, sino hablaba de ir al Club Vallenitas y de la Agüita del Mango. En dos, o sea, de diez cortos que vi yo, dos estaban relacionados con Bach, con lo insalubre que fue la infancia de uno. Claro, y eso hace parte de una obra que voy a grabar este año. Ay, qué chévere. Esa obra ya está grabada, me salvó la vida en pandemia porque quedó grabada la primera toma, Riaño me compró esa obra para su plataforma, después la vendimos en otra plataforma, después montamos unos pedazos, pero pues se llama El gordito del salón. Y básicamente es eso, es que la vida a nosotros, a una generación, seguramente esa generación también va a decir eso, pero a una generación nos hizo bullying parejo. Nosotros nos criamos con situaciones muy adversas, muy adversas. Nosotros, la agua, la piscina pública, por cada, había una piscina por cada cien mil niños, o sea, no, aquí en Medellín había una piscina por cada quinientos mil niños, o sea, aquí en piscinas había muy poquitas, entonces la opción de ir a una piscina siempre le vas a encontrar repleta y si vos tomabas agua de la piscina ibas a tomar agua con todas las enfermedades de todos los niños que había ahí adentro. Uno no dice, uno lo romantiza ahora, pero eso era muy loco. Y a eso ahora, después de pandemia, esas piscinas dicen que la piscina, donde yo digo las ballenitas, esa piscina, después de pandemia, me dijeron a foro total 89 personas. Yo nunca le vi 89 personas a esa piscina, Pedro. Eso había más de dos mil personas, eso le metían gente, había 89 buses allá, era impresionante. Entonces eso también me hizo como que, es un tema común, es un tema recurrente, pero pues yo creo que en comedia uno lo que hace es que, es cómo lo dice uno, y cómo lo vivió, y cómo cuenta lo que vivió. Entonces es como, ah, ok. Eso, la gente, cuando yo digo eso, la gente dice, uy sí, nos metíamos a piscina. O sea, un papá hoy no mete a un niño en una piscina pública. ¿Esas piscinas públicas existen todavía? Existen, claro. Ok. Claro, y ahora hay menos niños en esas piscinas públicas porque hay más acceso a piscina. Claro. Pero ahora, usted es un niño, la piensa, el papá, el niño va a meterse allá con la piscina con muchos niños, así sean de cualquier estrato, eso no es cuestión de riqueza o de pobreza. O sea, la piensa, uy, el niño toma agua allá y se muere. Claro. Pero es que, o sea, entre chiste y chanza, yo no sé, yo siempre he dicho que, bueno, hay unos comediantes que son graciosos naturalmente y no necesariamente abordan temas intelectuales. Pero cuando usted está hablando de los estafilococos, primero que todo, esa palabra no se la sabe a todo el mundo. Ah, sí, claro. Segundo que todo, a mí, yo me leí un artículo en el New York Times que hablaba de que, digamos, a los niños, los doctores les estaban aconsejando que, digamos, si hay una piel de oveja o algo así, o contacto natural con los animales, que eso es muy bueno por lo que le da inmunidad a los niños. Y eso tampoco lo sabe todo el mundo. Entonces, entre chiste y chanza, cuando yo lo escucho hablar a usted o cuando he escuchado las rutinas de Adrián, que se considera que no, que el comediante es un huevón, que era un hippie, que era un señor que le tocaba yo no sé qué, que es un marica que se para ahí a echar chiste y a tomar cerveza, pero hay, usted dice que hay un grado de elevación intelectual en los comediantes o que no es requisito, pero... No, pero uno sí, o sea, la comedia es primero honesta y la segunda va al ridículo muchas veces, pero tampoco es ir haciendo el ridículo porque, ajá, hay unos puntos en los que uno dice, bueno, yo aquí me exagero y esa exageración está completamente traída a los cabellos, pero la otra es esa. Y esa línea salió, más que todo fue en la pandemia, eso al principio no estaba, pero en la pandemia mencionaron el tema de la inmunidad de rebaño. Ya. En la piscina pública es el primer concepto de inmunidad de rebaño, claro, usted iba y tomaba estafilococos allá, usted se volvía inmune a los hijueputas de estafilococos. Ya, 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 ahí fue donde se cogió la observación. Claro, claro, pero ¿por qué esos niños son tan finos? Claro, porque pues tragaron estafilococos, no te va a matar un estafilococos, o sí, pero pues el concepto de inmunidad de rebaño estaba ahí. Ya, ya, ya. Pero lo que yo digo es, si uno, a mí me llamó mucho la atención la inmunidad de rebaño, yo busco, porque además es muy graciosa la frase, inmunidad de rebaño, o sea, yo me imaginé yo como un cordero, entonces uno, como comediante, yo creo que uno más allá de que tiene que estudiar, uno tiene que agudizar mucho la observación, entonces si uno agudiza la observación, termina leyendo de alguna manera. Exacto, creo que a Seinfeld le preguntaron que, que hubiese estudiado él, o si fue a la universidad, el man estudió, pues filosofía. Claro. Pues que la filosofía es coger una hipótesis, buscarle todos los, las falencias lógicas y atacarla. Mira, es, ¿cierto? Yo creo que los comediantes finalmente vuelven filósofos, o son filósofos, lo que pasa es que hay cosas, pero por ejemplo George Carlin al final no era lo que hacía reír, sino que quería ir la gente a verlo hablar, no más. Claro. Más allá de la risa. Claro. O sea, estaba ahí George Carlin, yo quiero saber qué quiere decir ese man. Sí. Hay un momento de la vida, yo quiero que ese man vaya y me haga reír, y yo creo que así va ascendiendo, y en este momento, por ejemplo, Chapelle, Richie, Jermais, vos vas a ver qué dice. Exacto. ¿Qué me hace reír? Sí. Sí. Pero ya la gente va a saber qué dice. El poder del discurso de esa persona. Claro. Entonces, para mí, los comediantes son como los nuevos pensadores. Yo creo que sí. Algo así. Y si uno se fija, un comediante y un chiste excelente, excelente, tiene una lógica hermética, una lógica que es impenetrable. Y le dicen cosas que puede que no sean populares, pero se las sustentan de manera, por ejemplo, el chiste de Chris Rock, que dice que lo que hay que hacer para que se acabe tanta disparadera, pues, tanto asesinato hacia el garete, es poner que las, no que no controla las pistolas, sino que cada bala valga cinco mil dólares. Porque si a usted ve un man que le metieron un tiro en el culo, usted dice, se lo merece, hijueputa. Sí, claro, cinco mil dólares, que lo que tiene que subir es el precio de la bala. Es un planteamiento lógico gracioso. Claro. Claro, que es como que la premisa es básicamente filosofía, si no es, si se te meten por ahí, o sea, la gente se enoja con una premisa fuerte y graciosa por una sola razón, porque es verdad. Sí, exacto. No te, o sea, no se van a ofender por algo que es mentira. Exacto. Y algo que de pronto los puya a ellos. Claro, pero entonces, digamos, si se ofenden por algo que es mentira, ya si es una mentira ridícula que va al extremo, es una bobada, porque te vas a ofender por eso. Sí, porque se sobreentiende que estaban mamando gallo. Sí, claro, exacto, sí, exacto, como que es una exageración y, ay, bueno, está bien, pero cuando se ofenden por una realidad, por una realidad, o sea, en estos días escuché a alguien decir que era muy loco saber que la gente, pues por lo menos en Colombia quieren, hay mucha gente que quiere legalizar el porte de armas. Ok. Como eso está en Estados Unidos también y toda la cosa. Y alguien dijo, es una frase de papá, pues ¿para qué van a legalizar el porte de armas si nos quitan y con ellas mismas nos atracan? Que puede ser muy cierto. Y la gente es súper baraba. ¡Guau! ¿Y eso lo dijo un comediante o lo dijo...? Lo dijeron por ahí en Twitter, creo. Y yo, yo, y la gente empezó a decir, no, no, pero es que entonces están armados son los, los criminales, los ciudadanos de bien, no. Y el man volvió y respondió, un ciudadano de bien no anda armado. Y que eso para mí fue muy poderoso, mucho. Y entonces ya volvía a decir, pues mi mamá es una ciudadana de bien y ni por la cabeza se le pasa hasta la armada. El man seguía dándole, defendiéndose con unos argumentos que la gente finalmente, todo lo que dijeran, iba a morir. Iba a morir ahí, porque pues... Sí, 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 o sea, sí, sí, claro. O sea, yo no puedo decir, puedo, puede, yo puedo defender la legítima defensa como sea, pero ese argumento, mi mamá es una ciudadana de bien y no anda armada. Y no quiero saber mi mamá armada para, si yo veo armada a mi mamá, deja de ser una ciudadana de bien. Y yo, ay... Qué chimba, es que es un argumento muy bueno. Porque por ambos lados, por ejemplo, en Bogotá, creo que hace menos de un año, a un doctor que iba cruzando el puente peatonal se le mandaron tres personas a robarlo. Y el man le dio de baja las tres. Entonces, en ese punto de vista, digamos, cuando yo leí esa noticia, yo dije, parece, en un momento así... 150 puntos en una sola. Qué puta, doctor. El doctor era agresivo, güey, o sea... 300 puntos, tíquitín, tíquitín. Sí, resto de esa. Pero entonces, por ejemplo, digamos, si yo dijese, si yo dijese, ve, que fuera mi hermano y que le hubiesen apuñalado de muerte por robarle el celular. Entonces, en ese sentido yo digo, bueno, en ese sentido es... Sí. No, es que vuelvo y te digo, eso no tiene... Eso no tiene, eso no es blanco y negro. Sí, exacto. No es blanco y negro. Pero, 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 el doctor, él mismo podrá decir que soy doctor y matón profesional. Eh, vea. Es que me bajé tres, o sea... Claro, claro, claro. Hay militares que no se han bajado tres, o sea, hay psicarios que les mandan a matar tres y se les vuelan dos. Yo conozco una persona, yo conozco una persona que estaba en las Fuerzas Armadas, que lo cogieron afuera del banco. El man, no sé por qué carajos, sacó todo su sueldo en efectivo y lo estaban visajeando y se le vinieron y le pusieron arma y pues él estaba armado también y él está entrenado profesionalmente. El man, trácate y pum, le dio de baja al choro, pues. Pero terminó, eso fue aquí en Colombia y también terminó judicializado él. Es que, sí, eso es muy loco, o sea, esos argumentos todos son válidos para mí y yo sufro un poco, me da un poco de ansiedad viendo esos debates porque pues, claro, y el argumento, y a mí me parece débil pero poderoso, es una cosa muy rara, que a uno le dicen, entonces si le violan a su hija, que ese es el argumento de todos, si le están violando a su hija, ¿usted qué hace? No, pues ese argumento es muy culo porque pues, o sea, es que al pipí no le tiene que dar a bala, o sea, usted lo mata a puños, huevón, pero a puños. Finalmente, huevón, esa... Lo que pasa es que su hijo menor puede matar a su hija con la pistola porque se equivoca el niño, o sea, eso, ahí sí hay datos estadísticos probables de que las muertes accidentales son enormes y huevón, si usted se tomó unos tragos un día y llegó su hermano o un tío político y se armó el mierdero, usted dispara. Es que los seres humanos deberíamos ser lo suficientemente conscientes para decir que todos tenemos mal genio y el arma es algo demasiado fuera de foco para... Claro, exacto. ¿Sí me entiendes? Porque usted y yo, digamos, nos peleamos... A mí me daría rabia. Nos peleamos por plata o algo pasa y nos damos en la mula y lo peor que pasa es que mañana amanecemos con un cargo por delito menor o no sé cómo se sea y nos podemos disculpar. Pero si usted se emputa y se toma unos tragos, usted mata a alguien y su hija, la que en su argumento hipotético alguien le iba a violar, no tiene para ir a la universidad porque el papito está en la cárcel. No, es que yo tengo una rutina similar a esa y es que digo que esa no está grabada porque me ganó 700 enemigos y en la rutina digo que el problema no es defenderme de los ladrones con el arma, el problema es que a mí me dan muchas veces rabia en el día. Entonces yo sé que la voy a sacar por una... Claro que sí, claro que sí. Yo voy a disbar contra el señor que limpia los vidrios, yo sé que está mal, pero todos hemos sentido mucha rabia. Claro. O sea, ahora no lo tengo, entonces lo único que digo es enojame pegarle así, ah, no, ¿por qué limpio el vidrio? Pero hubo una persona armada, uno armado, uno, así sea un tiro al aire. Sí, parte de ser humano es conocer las limitaciones del temperamento, uno es como con andar con estrellas ninjas. Sí, seguramente. Usted las putas en puta y la tira sin pensar. Claro, claro, el señor que está, la señora que está 15 minutos en el cajero electrónico, usted sí le hagan de hacer tiros al aire también. O sea, el problema no es lo que hagas con el arma cuando estás en peligro, es cuando te da rabia. Claro, claro, claro que sí. Yo no voy a decir esto nunca, pero le estoy diciendo aquí, es una rutina, es comedia, no estoy diciendo que voy a salir a matar gente que limpia vidrios. Sí, claro. Pero, pues va por ahí, por el lado, que uno dice, sí, claro, que es la defensa y que toda esa vuelta, pero... ¿Y estamos en proceso de legislación? No, yo no sé, yo la verdad no creo que aquí haya todavía proceso de legislación, pues igual aquí el porte de armas es más que normal. Aquí vos ves un atraco, además aquí utilizan armas para robar relojes, para robar, o sea, que yo digo, para sacar un arma tiene que ser un gran robo. Pero acá para el robo hormiga, si se llama así, también utilizan armas. ¿En serio? Sí, en Colombia utilizan armas para un robo, o sea, entrar a un restaurante por un celular y todo, a mí me parece un poco exagerado. ¿Estuvieron una vez al robo? Me robaron... sí, pero sin apuntarme. Me robaron, una vez abrieron el carro y se llevaron lo que teníamos. Y una vez robaron a mi mamá, yo estando muy niño, estaban, pero con un cuchillo. Y mi mamá... ¿Y usted estaba presente? Yo estaba ahí. Ajá. Y entonces el man con el cuchillo iba a esta distancia y decía que me iba a chuzar a mí o a ella. Y ella estaba muy asustadita. Pobrecita. Pudimos correr, mi mamá. ¿Qué les quitaron? Una cadenita que tenía mi mamá. Él iba a ir a por esa cadenita. Pero lo loco es que no se me acercó a mí, sino que era a esta distancia. Ya estábamos muy lejos. La apuñalada podría pasar, pero podríamos haber corrido. Pero se asustó. Es como yo sacarte una... desde aquí. Sí, sí, sí. Es mucha reacción. Muchas cosas, claro. Mucha, pero esas fueron las dos únicas, creo. Sí, creo. ¿Y usted guardó... recuerda guardar rencor? Que uno de niños hace planes de venganza y cómo se va a proteger en el futuro y tal. Ve, yo soy de memoria muy corta. El rencor me dura dos días. Qué bonito, güey. Qué bonito porque... Con lo que sea. Como que, ay, yo para que yo... Que en este momento recuerde, yo creo que yo no tengo enemigos, pues. Yo no... Que odie a alguien. Eso es muy maluco porque el que se acuesta con el odio es uno. Es... Y el otro está cagado en la risa. Yo me acuerdo de un capítulo de Los Simpsons. Ajá. Donde fue un man que conocí a Graim. Graimito. Ok. Que odiaba a Homero por incompetente y mostraba muy chimba que Homero se acostaba feliz y él no dormía porque odiaba a Homero. A Homero. Qué buen punto. Y el que no dormía era él. Y yo, pues sí, güey, bueno. O sea, el que no duerme, el que carga el odio es uno. Entonces yo como que, ah, yo sí no soy de rencores. Yo, todo bien y ya. Claro que sí. ¿Qué está vendiendo la señora? Algo 100% natural. Ah, gelatina. Gelatina. Gelatina de jalea blanca y de jalea negra. Ah, vea, pues. Venga, y usted está hablando a propósito de que al colegio, usted me hizo acordar porque cuando yo salía, yo estudié en un colegio, yo estudié en el colegio Calazanas de Bogotá. Ah, ok. Y después estudié en el colegio seminario de Duitama. Ok. Entonces, afuera del colegio seminario, en el colegio Calazanas de Bogotá, creo que sí compraba refrescos cuando tenía, digamos, estaba en tercera primaria, que yo no pensaba en higiene ni nada. Ok. Y pues el señor era, no sé, se veían como limpios, digo yo. Pero algo que vendían afuera del colegio Duitama, vendían un perro caliente como de 150 pesos y yo hacía el cálculo y decían, no, ahí esa salchicha no puede venir de algo que no sea un burro o algo así. Entonces, ese no lo compraba y yo tenía un amigo gordito que el man se empujaba a tres. Y está vivo. Y está vivo. Ah. Y está vivo y está re fuerte, güey. Ahora el man es adjunto militar en Tampa, Fuerzas Especiales Colombianos que va a entrenar gente a los Estados Unidos. Saludo, viejo. Melvin. Y adivine, ¿de dónde vino eso? Duitama, papá. Sí, 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 los papás lo crearon rudo. Entonces, él salió con, el ejército para él fue fácil, güey, bien alimentado. Pero yo me cuestionaba, yo decía, este man el estómago debe ser muy poderoso. Y otra cosa que vendían, que eso sí me hacía explotar el cerebro, vendían un ponche, güey, era un ponche blanco, pero al final tenía como una esta de mermelada y dentro de la bolsa una canica, güey. Sí. O sea, ellos también vendían helados con canica. O sea, en Estados Unidos se traga una canica y lo demandan y lo meten a la cárcel. Es súper insalubre y peligroso para los niños. No, de pesar por ponche, que es un alimento descompuesto y con licor. O sea, ya, listo. Qué asco, güey. Qué asco. O sea, el ponche es una mezcla letal. Ajá. O sea, eso puede ser comida para castigar gente. En serio, güey. Entonces nos daban eso. O sea, nos dejaban el libre, la libre venta, la fuera del colegio. O sea, yo creo que para tomar ponche había que tener una mínima responsabilidad. Aquí ni registro de nada, como que tú tomes ponche. Sí. Ponche, ¿qué es esa vuelta? Yo no tomaba. ¿Y cuál era la agüita que compraba usted afuera? No, es que aquí lo que hacían era que el mango, ponían el mango y el mango venía en una bolsa. Ok. Entonces el mango lo iban bañando y le iban echando sal, limón, ta, 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 ta. Y esa agüita iba quedando ahí. Ya. Con residuos de uña del señor y con todo. Entonces cuando vos comprabas el mango, tapaban con la... Sí, te entregaban eso. Y esa agüita sabía a dioses. ¿En serio? Esa agüita, claro. Esa agüita es para gente... El médico que peló a los tres ladrones tomaba esa agüita. Porque es que hay algo ahora que usted lo referencia con la uña sucia. Porque usted no hizo la señora de la plaza que cortaba el aguacate así. Con el dedito. Con el dedo. En Duitama había un señor que vendía fritanga en el terminal de transporte que se llamaba Donald Seeds, pero le decían McDonald Seeds porque era comida rápida. McDonald Seeds. Y ese man, la comida era deliciosa, la fritanga era deliciosa. Hasta que se lavó las manos. Y ahí ya la fritanga dejó de saber rico. Seguro, weón, porque la comida era tan rica que el man tenía unas garras así como de águila. Pero nadie lo cuestionaba. Bueno, a las dos de la mañana usted qué va a estar cuestionando. La Secretaría de Salud lo cuestionaba un poco, pero sí, uno a las dos de la mañana McDonald Seeds. Exacto. También vi una rutina suya que usted está hablando del tequimón, weón. El tequimón. ¿Esto existe? No. Existe todavía. No puede ser. El tequimón es una cosa hermosa, es un aperitivo de tequila con limón. Tequimón. Ajá. No sé qué le echan a eso, creo que es escopolamina. Tiene que ser. ¿Quién no borró que se...? Sabe delicioso. Eso sabe muy bueno. Y el guayabo, eso. Pero no, eso trae dulce, un licor duro, es un cóctel explosivísimo, pero tiene la gran capacidad de volverte un peleador sin ley. Usted ha tenido algunas, yo creo que todos lo hemos tenido, noches que usted se arrepiente por lo que hizo por el alcohol. Yo, ve, yo soy de... Yo creo que yo no le dejé coger ventaja, porque yo tomé mucho. Yo era DJ y tomé mucho, mucho, tomaba, pero yo como que lo lograba pilotear. Y yo creo que solamente una vez borré caseta. Ok. De resto, fui consciente de todo lo que hice. Ya. Entonces yo como que siempre fui muy responsable en el momento y es como que no dejo que me maneje el licor, porque ahí es donde uno la caga. Pero sí tuve momentos conscientes de que yo tomé la decisión de hacer lo que iba a hacer y que yo después dije, uy, yo no debía hacer eso. Claro, todos lo hemos tenido. Yo no soy, pues, digamos que el borracho consciente jamás. Pero yo lo que digo es que no llegué a hacer cosas que son casi delito y al otro día me levanto y digo, no, yo no me acuerdo por qué fue un qué pasó ayer. A mí no me pasó. Pero sí, muy chévere y es más divertido cuando uno se acuerda. Porque yo me levanto y digo, yo me acuerdo cuando me monté en ese carro para esa finca. Yo no me vi, eso sobró. Me trajeron acá, que obvio, digamos que una vez nos fuimos a una finca lejísimos de aquí. Yo me monté ahí en ese carro. Vamos a una finca acá o casi, o sea, a las dos de la mañana. Llegamos a la finca como a las ocho de la mañana, yo no sé. Y estaba muy horrible y seguimos tomando. Yo como a las doce del día dije, me voy a dormir, Tani, dormí. Y ya era como a las tres, que bueno, nos vamos, muy bien. Yo dije, ¿cómo así? Que nos vamos, nos vamos a quedar. Entonces me volví, me quedé dormido así en el carro. Pero pues no me acuerdo, fue porque me quedé dormido. Cuando llegué yo dije, yo, ¿por qué hice esto? O sea, qué insensate esta ni hijueputa. Uno irse, que son muchos kilómetros. Para los que sepan, más o menos en Antioquia, de Medellín a Caucasia, después de una, a rematar a una finca. Pero yo estaba consciente. Yo estaba consciente. Fue una decisión consciente. Claro, y yo creo que esas cosas son cosas de uno crecer. O sea, si uno no las vive, no le puede explicar a un niño de 18 años, no tome. No, no, eso hay que vivirlo, obviamente. Eso está chévere. Y Tequimón todavía existe. Eso es una cosa... Ya después que uno pasa a los 30, empieza a los 40, entonces ya, a mí ya no me gusta tomar. Yo no... Yo tomo dos, por lo que me da un sueño. Yo no me tomo un whisky. Dos, sí mucho y ya. Chao, chao, no más. Me da dolor de cabeza, me da todo. Entonces ya, ya fue. Ya, ya. Ya no más. Venga, entonces usted ha sido periodista, DJ, taxista, de todo. Chicho de 17 años, ¿qué soñaba hacer? Yo creo que a los 17... ¿Un buen estudiante o un mal estudiante? Ya, normal. ¿Cómo le fue en el ICFES que usted tiene una pequeña rutina del ICFES? Me fue, no tan mal como digo en la rutina, pero me fue, me pudo haber ido mejor. Pero fue porque hice un curso, un pre-ICFES. Ok. Yo saqué 400, creo. ¿400 es perfecto, güey? 300, perdón, 400. Yo saqué 300 sobre 400. Ah, correcto, correcto. Era 300 sobre 400, es decir, nos pelamos por 100. ¿Qué año se graduó usted? En el 96. Ah, ok, yo me gradué en el 99. Ok. Yo tenía, los amigos eran una caspa todos, pero así, pero teníamos, las pruebas del ICFES en esa época, no sé si ahora, era razonamiento lógico mucho. Mucho, ajá. Y las respuestas estaban en las preguntas casi siempre, eso no era tan de memorizar en algunos casos. Y tenía los amigos que éramos los amigos que más faltábamos a clase, que jugábamos fútbol, que mucha marihuana, en fin. Y esos amigos, ese combo, yo fui el que menos saqué. Entonces yo como que, ah, como así, soy el bruto. Entonces fui el que menos, menos, menos saqué. Sacó, uno me acuerdo que sacó 340, otro sacó 320, otro un combo de 315 a 318, todos, otros, yo saqué como 302, algo así. Yo, cuando me lo entregaron, yo fui muy feliz. Cuando los vi a ellos, yo, ay, soy el bruto de mis amigos. Entonces la rutina, por eso va por todo. No fui el peor ICFES del colegio, pero sí fue el peor ICFES de mis amigos, de con los que mantenía. Y otro, no. Y uno de ellos fue el mejor ICFES del colegio. Y otro, no. ¿Cuál fue el mejor ICFES del colegio? 348, creo. Ok, ok. Muy bien. Sí, claro que sí. 348 es un montón. Claro que sí. Un montón. En su año, el 96, creo que un chino del seminario se sacó el mejor ICFES del país. ¿Y cuándo? Fue ahí 392 o algo así. Eso es muy bien. Y se fue a reclamar su beca en ecopetrol y el ELN le puso una bomba al ecopetrol y el chino quedó en... ¡No! Menos mal que no estudió usted. De la que se salvó. No, y ¿sabes qué me pasó después? Eso fue muy loco. Yo no me acordaba y era que pasé a la universidad. Yo me presenté a medicina a la universidad de Antioquia. ¡Ajo de puta! Y no pasé a medicina. Pasé como que pasaban 80 cupos y quedé 90 en el examen. A veterinaria lo mandaron. Que ahí no. Que ahí hacían una repesca y finalmente que llamaban los próximos 15 días y de los 80 no aparecía alguien. Iban llamando a los... Pero entonces usted no podía ser bruto porque si estuvo en lista de espera de medicina eso no es fácil. Y no me llamaron. Y yo dije, ah, yo no me voy a volver a presentar a medicina. Yo estudié mucho y tal y me presenté. Ahora sí, te respondo. Yo quería ser comunicador social. ¡Ah! ¿En qué momento? Salió. Salió. Y entonces yo dije, vamos a presentarnos a comunicación social. Entonces en comunicación social estaban en paro. Un paro de la universidad de Antioquia los afectó. Entonces cerraron las matrículas de comunicación social mientras se estabilizaban el semestre. Y yo, pero si yo tengo que pasar, tengo que estudiar. Entonces fui y miré qué es parecido a comunicación social. Y encontré una palabra que decía trabajo social. Y yo ahí se fue. ¡Ay, maravilla! Me presenté a trabajo social y quedé de segundo en el examen de trabajo social en la Universidad de Antioquia. Ajá. Y yo estaba en una fila y... No. Uno iba y reclamaba presencial el resultado. Ok. En la Universidad de Antioquia. Ya, ya. Era una fila. Entonces acá el resultado. En unas listas afuera. Y yo ahí está. Vaya al bloque 16. Fui al bloque 16. Haga esa fila. Fui a esa fila y me entregaron un sobrecito. Y yo, ¿qué será esto? Y abrí el sobrecito y me decía. Usted, por su puntaje en el examen, accede a una beca que se llama la beca Andrés Bello. ¡Úpale! Y yo, ¿qué? ¿Esto qué es? Fui a una ventanilla siguiente y me dijo. Nada, usted es una beca Andrés Bello. Mantenga el promedio y lo va a tener siempre. Aquí está. Ya. Vaya allá y se matricula. Cero pesos. ¡Wow! Pues ahí igual se pagaba muy poco. Sí, claro. Porque eso se hace por... Pues le hace un análisis financiero a la familia, ¿no? Es una cosa, hermano, que yo me acuerdo mucho de mi abuelo de esa época. Pues de mi abuelo de esa época y de esta. Ese es mi mismo abuelo en las dos épocas. Pero que esa época mi abuelo dijo una cosa. Y es que cuando yo pasé y me dieron la beca y todo bien, después la perdí porque no sostuvo el promedio. Hay que pasar unos papeles porque como es universidad pública, de acuerdo a donde usted viva y cómo se da la vuelta y su situación social y su situación socioeconómica, paga. Claro, subsidio, pues. Yo me acuerdo que en esa época había pagar semestres de mil pesos, pagar semestres como de 70 mil, pagar semestres y lo máximo era 320 mil. Sí, nosotros vivíamos en una... Nosotros, mi papá era... Mi abuelo era taxista. Nosotros todos hemos camellado y toda la vuelta, pero vivíamos en una casa como estrato tres o cuatro. Entonces mi abuelo decía, nosotros somos pobres, pero estamos viviendo aquí. Y usted no diga mentiras. Pudimos haber pasado la cuenta de servicios de una casa de una tía pobre y toda la vuelta. Me dijo, usted no diga mentiras. Y usted está viviendo aquí. Sacamos la plata para pagar. Y entonces pagué como 320 mil, que era la máxima. Y esos semestres después me volvieron a becar y todo, pero me acuerdo mucho que mi abuelo... Digo, no, no, ¿por qué le va a robar? Eso es educación pública. Si podemos, paguemos. Pero eso es una buena lección. Es bacano porque eso es la manera que me enseñó mi abuelo, que uno tiene que respetar la fila. Eso es, no se meta a la fila. Y hay algo que me molesta mucho a mí, es gente que se mete a la fila, en el carro. Yo me he metido a la fila en el carro, yo no digo que no. Pero pasa es porque voy y, ay, puta, tiene que ser por acá. Y trato de meterme a la fila lo más atrás posible. Yo no me voy adelante casi nunca. Pero es bonito porque a usted le están enseñando valores. Ahí mi abuelo me enseñó eso, no se meta a la fila. Ahí es cuando pasa, por ejemplo, digamos, el hijo de Andrés Felipe Arias. Ese que cerró como 70 millones del Ministerio de Agricultura. Los hijos, ¿qué? Cagados de la risa viendo un penthouse diciendo, pues, papi hizo esto y mire, ya salió a la cárcel. Ya, ya volvió. Esas son esas cosas que los abuelos o los padres hacen esas cosas pequeñas, le dicen unas cosas, pero esas cosas lo enseñan. Eso es muy loco. A mí me, yo creo que yo alguna vez voy a hacer una obra de stand-up que se llama, la tengo por acá las notas. Se llama, mi abuelo tenía una frase para eso. Y es que siempre mi abuelo tenía una frase para algo. Él vive, ahora está muy desmemoriado. Pero él siempre tenía una frase. Entonces, yo miro y cuando estamos hablando y me río de algo, tal, me acuerdo, yo les digo a mis amigos, mi abuelo tenía una frase para eso. Y todo el mundo, mira, ¿qué frase tenía? Quiero alguna vez hacer esa obra. Qué bonito. ¿Usted creció con él? Sí. ¿En la misma casa, pues? Sí. Sí, mi papá y mi mamá se separaron y yo me fui a vivir con mi mamá a la casa de mi abuelo y mi abuela. Entonces, mi abuelo y mi abuela me cuidaron todo el tiempo. Entonces, por eso mi abuelo tenía una frase para eso. Y eso que sí, su abuelo fue una segunda figura paterna, pues. Sí, claro, totalmente. Yo le digo papá y a mi abuela mamá. Entonces, me volví como hermano de mis tíos. Eso es muy claro. Ah, qué chimba, güey. No, pero es bonito ese núcleo familiar que se mantiene aquí en Colombia. Es chévere. Sí, es verdad, pero uno se va dando cuenta que eso ya cada vez se debilita y se debilita. O sea, las generaciones que vienen, los primos, los abuelos, no van donde los abuelos. Y eso es raro, sí. Y no sé si termina que la hija se va a estudiar a Alemania y... Todo es muy raro. La unidad familiar, yo no sé si era buena o mala, la verdad. Como sociedad, no sé. Porque eso puede hacer mucho daño. Las familias son re tóxicos. Claro. Entonces, eso puede ser también malo. Como que, ay, mamá, cuando surge aquí arriba y entonces cuídeme el niño. Y entonces acae y entonces se están gritando. Ese es el favorito y que... No, y están peleando allá esta y el esposo acá en el segundo piso. Y entonces van, entonces comen aquí. Entonces eso, no, yo sí tengo casa. Yo también digo en una rutina, si su casa es en el segundo piso de sus papás, usted no tiene casa. Sí, mágica, tiene toda razón. Pero también se imputaron cuando dije eso. Es una frase muy típica de... Bueno, no es una típica. No sé si qué la dijo, pero la dijo como que Benjamin Franklin, ese prócero de la independencia allá en Estados Unidos, que el man dijo que los invitados a la casa son como el pescado. Me imagino que dijo eso cuando no había refrigeradores. Sí, claro. Después de tres días empiezan a apestar. Sí, claro, claro. Y tiene toda la razón. Verdad, verdad. Tiene toda la razón. Yo, la verdad, mira, te voy a decir una cosa. O sea, yo soy una persona que, así como soy de que suelto rápido el odio y lo que me pasó mal, lo suelto muy rápido porque me atormenta, también creo, soy de duelo rápido. Qué bien. En determinadas cosas, por ejemplo, salir de un trabajo que me gustaba mucho y ya no, ya, duelo rápido. Proyectos de televisión, de radio, de todos que, ay, entonces uno se queda ahí y usted ve que hay gente que trabaja. Yo, por ejemplo, trabajé en un canal de televisión cuatro años, en otro había trabajado otros cuatro años. Yo veo que hay gente que trabaja, trabajó en esos canales cuatro años y sale y ya no, pero por qué están haciendo eso mal. Yo salí y dije, bueno, di todo lo que pude dar de mí acá, me voy, voy a dejar de ver el canal unos días, unos meses o unos años, para evitar ir a opinar de que lo están haciendo mal, yo lo hubiera hecho diferente. No, ya, para evitar eso y hacer duelo rápido. Soy de duelo rápido en todo. Y también soy de duelo rápido en las rupturas familiares y como que, ah, par, si se fue, se fue. Entonces a mí me daba muy duro al principio que no existiera esa unidad familiar. Me extraño los desayunos en familia de 20 personas en la familia, ya ahora somos tres, cuatro, ya no hay ese. Entonces yo también, eso también le hice el duelo. Sí. Listo. Es que el duelo rápido es bueno porque, digamos, en el aspecto profesional, usted se puede decir, ah, mi trabajo que yo tanto amaba y no se para de la cama en dos meses, güey. Claro. Mientras que si usted dijo, bueno, pues gracias a esta oportunidad, Tales, mientras todo el mundo estaba durmiendo, usted escribió un nuevo show o escribió una película o algo hizo. Porque es que uno sentarse a hacer un duelo así muy largo de algo termina, usted es deprimido y a mí me da mucho miedo dejarme hundir en una depresión porque ¿quién lo saca de ahí? A mí me da mucho miedo la depresión, bastante miedo me da, pero me da mucho más miedo la manera como la gente trata de la depresión. Eso me da más miedo. ¿Qué quiere decir por eso? Que normalmente aquí la gente o en el mundo la gente siente que la depresión es un capricho. Ah. Y entonces, no, que estoy deprimido, venga, vamos a beber. Entonces, el remedio es peor que la enfermedad y el entorno no está preparado a pesar de que todo el mundo habla y habla y habla y habla de la salud mental para atender un problema de salud mental en la familia o en el círculo cercano. Entonces, no, usted es deprimido, usted lo que está haciendo es un escándalo, usted qué es lo que está haciendo. ¿Qué pasó cerca de acá? Un señor que dijo que se iba a lanzar desde un séptimo piso y lo primero que le dijeron de abajo, usted está llamando la atención, tírese. Se tiró. ¿En serio? Es aterrador. O sea, es más aterrador, mucho más aterrador la manera como la gente maneja sus problemas. Creo que es cosa de nuestra cultura, porque, por ejemplo, mi mamá es la persona con más empatía y más amable del mundo. No es un amor y da todo. Pero yo le dije, mami, no sé, creo que como que estoy yendo como deprimido, mi hijo. Pero, ¿por qué? O sea, como que no, como que estamos todos vivos, su esposa lo ama y es que eso a veces a uno se le sale de las manos, güey. Yo hago parte de muchas campañas de varias y he hecho parte de campañas de salud mental, pues porque en mi familia hay casos de salud mental y normalizamos esas enfermedades. O sea, para nosotros son normales. Y para que la gente tenga en cuenta es que eso es igual que, así como vos algún día amaneces con una gastritis, podés amanecer deprimido. Exacto, porque el cerebro es otro órgano que tiene sus gallos como cualquier otra cosa. Y entonces, la gente no va a un psiquiatra o un psicólogo porque es que yo no estoy loco. Yo no lo necesito, eso se me pasa. Que eso, entonces usted sigue para atrás, ya se quedase encerrado, ya se deja de afeitar, ya no quiere bañar, ya quiere y tal, ya por allá empieza a pensar en que es mejor suicidarme, es mejor irme, es mejor yo no valgo nada. Y todo eso, ¿no? Deje lo que está ahí, déjelo. Que creo que yo creo, lo que más creo es que más... Que fomentar la empatía es fomentar técnicamente cómo reconocer una crisis de salud mental. Eso sí, que usted esté, que usted vea, mi hijo está deprimido, vamos para adelante. Y también dejar de darle miedo, que nos dé miedo ir a un psiquiatra. El psiquiatra, pues es un... Si usted tiene un dolor de estómago que no le calma, usted va a un gastroenterólogo, sí o sí. Si usted tiene una depresión, tiene que ir donde el psiquiatra. Sí, y es que sea depresión o no sea depresión. O sea, por ejemplo, digamos, a veces yo sufro, no sufro, pero yo voy, yo tengo mi consulta por Zoom cada dos semanas. Entonces le digo a mi psicóloga, oye, estoy peleando mucho porque lo que pasa es que cada vez que le digo a mi esposa, tales, 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 vamos a hacer esto y esto y esto, ella me revira y tales y tales. Y me dice, ¿y ella cómo se comunica contigo? Entonces yo le digo, ella me pregunta, ¿qué tales y tales? Entonces me dijo, bueno, acabamos de descubrir que el estilo de comunicación de ella es indirecto y lo hace con preguntas. Entonces ella, así como que, yo nunca hubiese podido solucionar eso. Pero ella me enseñó a cambiar mi estilo de comunicación y ahora no tengo esos peos con mi esposa. Cada vez más la gente va al psicólogo, pero cada vez más la gente se queda en el mismo remolino de saber, de sentir que las enfermedades mentales son cosas que se enloqueció y que yo no necesito eso y que eso pa' qué, y que eso con el licor se calma o un viajecito o compras. Lo del licor, es que la gente piensa que con el licor, porque es que el alcohol es un deprimente, huevón. Es depresor. ¿A quién, aquí en Antioquia piensan que está triste, saquelo a jartar y ya? Es horrible en Colombia. Yo he hablado de las putas, pues. En Colombia, y el aguardiente es un depresor, nada más deprimente que un puto guayabo. Uf, el guayabo es lo que le hace a uno querer matarse, huevón. Claro, claro. Entonces, eso, y las compras, hay gente, huevos, y todavía, y muchas influencers y todo, van saliendo. No, estás deprimido, vámonos de compras. No, marica, no. No, pues no utilicen la palabra depresión con la palabra compras como un remedio, no es ni como nada. Puta, no se puede, no se puede, y eso es cuestión de educación. Ay, es que ese más es jodón. No, 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 porque hay mucha gente que se va a la mierda con eso, o sea, está deprimido, va y compra, y se gasta el sueldo en lo que no debe, y de ahí para allá vuelve y se deprime, y de ahí va, y se ha endeudado, deprimido y sin tratamiento. Es un cóctel mortal. Párselo bien. Horrible. Venga, y ahora en términos más, en temas más superficiales, ¿qué tal fue ser DJ? La gozó, ¿usted lo hacía por pasión o por trabajo? No, por ambas. Primero que una pasión, que me gustaba mucho ver la gente bailando, y después se volvió un trabajo que yo digo, me pagaban y me pagaban bien, y entonces yo trabajaba jueves, viernes y sábado, y con jueves, viernes y sábado, los cuatro fines de semana, yo ganaba más que lo que ganaba de comunicador. Entonces yo, no, yo me voy a volver DJ, yo estoy DJ, voy a hacerlo bien, lo hice bien, creo, y desde el primer día hubo canciones, Pedro, que yo empecé a tocar, no me acuerdo del año, pero yo ponía esas canciones el primer día y el último día que fui DJ, o sea, canciones que vivieron 20 años, eso es un trabajo monótono duro, muy duro. Claro. Muy, usted cree que no, pero muy duro. ¿Cuánto tiempo fue usted DJ? Yo como 15, 20 años, yo, entonces yo decía, yo, después de puta madre. O sea, ¿cuántas, o sea, cuatro, cuatro, cuatro días semanales? Tres o cuatro. Digamos tres, 50 semanas, 150 días, ¿durante 20 años? Más o menos. Uy, marica, se vuelve uno loco, güey. Claro, claro, entonces yo por eso a veces como que, ah, a mí me gusta mucho la música, pero ya quiero otra, o sea, si a mí me suena lo mismo, yo, hijo, por ejemplo, te voy a decir, Atrévete, Calle 13 la puse desde que salió hasta el último día. O sea, ¿qué canciones detestas? ¿Qué canciones ya no puede pasarse? Atrévete. Danza Kuduro. Danza Kuduro. La odio con mi corazón. Ajá. Porque es muy chévere y la gente baila y todo, la odio. Pero ya sé. La odio. Danza Kuduro. Ajena, el merengue de Eddie Herrera. Lo detesto. O sea, mal. Pero no tiene nada que ver contigo, Eddie. Es que puse esa canción 20 años, tres veces a la semana durante todos los 20 años. Entonces ya no quiero saber ni mierda. Ahora, yo no quiero saber Eddie Herrera que salga y va a cantar ajena. Uy, fue puta, para ese man debe ser una carga. Si la odio yo. Claro. Ahora, él le da plata. A mí me daba menos. Y como comediante, ¿a usted le pasa que también hay chistes que usted dice? Ya, ya me mami hacer ese chiste. Sí, muchas veces. Pero no me pasa es que yo odie el chiste porque a mí siempre me va a generar una alegría saber que la gente se ríe. Y en estos días me embalé haciendo una rutina. Estaba en la mitad y se me fue. Se me fue. A mí me... Ve, nosotros tuvimos unos años con monólogos sin propina que escribíamos cada 15 días sagradamente un tema nuevo. Y hacíamos media hora para que sirvieran 10 minutos. Pero esa media hora nosotros la parábamos también. O sea, probábamos todo eso también. Entonces, digamos que eso generó una técnica de hacer un stand-up y de hacer... Entonces uno para saber que tenía que llevar media hora, tenía que escribir más o menos una hora de material en 15 días. Entonces había que escribir siquiera 5 minutos diarios. O sea, ustedes tiraban una media hora nueva cada 15 minutos. Más o cada 15 días, más o menos. Oye, mágica. Nosotros ponemos un ritmo... Eso para mí es imposible, huevón. No, nosotros vimos que no era imposible. O sea, no, 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 yo sé, porque si uno genera la rutina... Era mi trabajo. Es re loco, huevón. Es que el trabajo... No, es que aunque sea... Si fuera mi trabajo, yo me sentaba al computador. No, es que yo lo hago todos los días, pero yo escribo todos los días. Antes de que se llegara hoy, yo ya escribí. Ay, y ahorita sí le puedo tallerear un chiste. Pero, marica, yo a veces, a lo bien que yo paso, a veces paso dos semanas en blanco, huevo. Eso no se puede. Dos semanas en... Pero no sin dejar de escribir. Sí. Sin que me salga un chiste que me funcione. O sea, eso no se puede. Y yo llevo un año en esas. Un año. Yo sé, dejé de escribir un año. Después de que escribí tranquilo, dejé de escribir. Por completo. O sea, no me preocupé por escribir. Ya. ¿Y usted cree que fue un día que se convirtió en dos, que se convirtió en tres, que se convirtió en un mes? ¿O algo que...? Es una zona de confort que no está mal. Yo amo la zona de confort. La adoro, huevón. Ojalá encontráramos la zona de confort. Acá hay comediantes que hicieron una función de una obra. Ocho años. Los amo. Los amo. Los admiro y los envidio, huevón. Girar ocho años con una misma obra. Con los mismos chistes de ocho años. Ya. Girar. Los amo. No, es que eso está... No, señor. Yo los adoro y amo la zona de confort. Lo que pasa es que estaba yo en esa zona de confort y hay que incomodarse para poder hacer otras nuevas funciones para que venga más gente. Para que venga gente nueva. Y yo... Igual yo sé que si nosotros hacemos ocho años la misma función, podríamos tener público porque el espacio es pequeño en mero. Pero queremos ir más allá. Además, hay chistes que envejecen. Uno sabe que... Hay chistes que a usted ya no le pegan. Hay chistes que pegaban re duro y como que el público se la huele que usted ya no es el mismo ser humano que contaba ese chiste y no conecta. Claro. Y uno no se puede hacer cargo de algo que dijo hace cinco años tampoco. Sí, no. Eso está claro. Yo no me puedo hacer cargo de chistes que... Ya no es usted. Ya no es la misma persona. Y que eran muy machistas, por ejemplo, algunos y ya no. Yo sí me construí. Yo sí entendí un montón de cosas. Claro. Evolucionó, gracias a Dios. No soy feminista. No soy feminista. Pues no, porque un hombre feminista es una cosa muy rara. Pero tampoco tengo esos chistes. Mi situación económica cambió, obviamente. Obviamente, pues sí, tengo un trabajo que me ha dado muchas cosas. Gano más de comediante que de taxista. Ya mi visión no es la visión de un taxista. Ya mi visión del taxista y de lo duro que la pasamos por plata es una visión retrospectiva que es diferente a las primeras rutinas que yo las estaba viviendo. O sea, yo estaba haciendo rutinas con zapatos fiados, con una camisa prestada para verme medianamente agradable para eso, porque pues no tenía plata. Ahora pues puedo comprar ropa para show, chaquetas para show. Claro que sí, claro que sí, 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 sí. Pero eso no está mal. O sea, entonces en ese sentido los chistes van muriendo. La actitud, el chiste, pues no tienen por qué saberlo, pero el chiste es una premisa, un chiste y una actitud. La suma de esas tres cosas hace colarse la comedia. Y uno no tiene ni la misma, cómo hacerse cargo de la misma premisa, el mismo chiste pudo haber envejecido y la actitud es otra. Sí, claro. Entonces, claro, pero yo no odio chistes míos. Eso me di cuenta en estos días. Sí, claro. Como digamos que Eddie Herrera tenga una ajena y diga, uy, otra vez cantar esa igual puta. Yo en estos días me puse en blanco y tiré un chiste viejísimo, viejísimo. Y funcionó. Ah, chévere. Y funcionó. Por ejemplo, ¿sabes cuáles ya no soy capaz de hacer? Los de la pandemia, que están en tranquilo, vayan y la vayan en YouTube. Todo lo que yo escribí de pandemia lo resumí en tranquilo. Tranquilo que yo lo vi, véanse ese especial que está una verra que ver. Yo quería hacerlo, pulirlo más, pudo haber sido más pulido, pero así como esta está lindo. Y después dentro de 10 años lo voy a hacer. Cuando cumpla de 5 años o no sé, la pandemia voy a hacerlo. Pero ese es un material que ya quedó sepultado, que es la pandemia. Que es todo lo del tapabocas, lo del termómetro, la da, 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 da. Todo eso se va. Yo no soy capaz de hacerlo ahora. Claro. Yo no. Sí, sí. No, a mí tampoco me dan fastidio mis chistes. Me da como una pequeña tristeza que es que ya no funciona. Eso también. Y me dicen las mismas palabras que decía antes y ya no. Pero yo no, yo sabes que también le tengo miedo a eso. Y uno sale a veces y tira y es más el miedo que el chiste mismo. Porque alguien me dijo que si el chiste funcionó en el 98, funciona ahora como chiste. Lo que tiene que cambiar es la actitud y un par de palabras y ya. Pero yo creo que es más también el miedo de uno. Como, ah, puta, voy a volver a decir esto. Y yo en estos días que lo hice, yo, ah, ve. Creo que fue incluso el primer video que puse en Instagram. Y hoy, digamos lo que pasó ayer. Uy, qué chasco que nos pasó ayer. Que se me desmayó una china. No, se cayó. Se cayó, güey. Se dobló el tobillo y se le fueron las luces y se cayó. Y era mesera del bar. Ya, ya, ya. Yo pensé que era charlando. Es que hay una emergencia médica. Y yo, hasta Pedro, yo estaba por allá atrás en la tarima. En la barra. Cuando ya sí fui yo. Uy, hijo de puta. ¿A usted le ha pasado un chasco así raro estando en tarima que hubo una emergencia médica o algo así? No, nunca. Nunca me ha pasado. ¿Y cómo le va con los hecklers? ¿Hay heckler o no? Aquí la gente es... Se me hizo que el público de Medellín es... O sea, no sé, no he hecho cien shows aquí, cien shows en Bogotá. Pero este público ayer estaba muy melo y con ganas de venirse a reír. Claro. ¿Son clientes repetidos? Es público de comedia. Ah, se nota, güeyón. Se nota, pero sobrado. Público de comedia. ¿Qué es lo que queremos tener? Nosotros en el bar queremos tener público de comedia. Más allá de que queramos que nos vean a nosotros siempre. No, yo quiero que haya público de comedia. Qué chévere. Que aquí haya gente que entienda. A mí me parece muy bacano lo que vos haces porque el stand-up tuyo es stand-up puro. Gracias. El mío no es tan puro. Ok. El nuestro no es tan técnico. Vamos ahí, funciona, y también funciona por eso lo que funcionó, lo de cada 15 días. Está duro. Sabemos que todos los chistes no funcionan, pero si tenemos la técnica y somos juiciosos y profesionales técnicamente, va, algo funciona, algo rompe. Y así nos volvimos famosos en Medellín, haciendo cada 15 días un programa diferente. No, y es que es muy bacano. O sea, el modelo uno responde a lo que el modelo... Si, si me entiendes, si a mí me contrataran una vez al mes para ir a Miami, pues a mí me tocaría llegar con una hora pseudo nueva cada mes. Claro. ¿Si me entiendes? Entonces teníamos eso porque de eso estábamos viviendo. Claro. Escriba, escriba, escriba. Ya, ya, ya. Qué chimba. Venga, tengo otras preguntitas aquí. ¿Todavía tiene un poquito de tiempo? Sí, hágale. Sí, tenemos 10 minutos. Ok, bien. Pa, 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 pa. Ah, esto es que usted decía que no sé qué es un golfo. A mí se me ocurrió. Un pequeño... ¿Golfo así? Que sé que es un golfo así. Golfo así que... Ah, venga, ¿me puedo ayudar a que me talleré? Eh, sí. A taller un pequeño... ¿Aquí ya mismo? Sí, aquí ya mismo. Vamos a hacerlo. Lo que yo le dije es que... Yo no sé... ¿Usted qué opina de cuando la gente aterriza en el video y la gente aplaude? Ah, bueno, yo tengo una rutina de eso. Ok, ok, ok. Pero bueno, te voy a decir lo que yo digo y ahí va tiramos. Ok, listo. Listo. ¿Pero cuál es su opinión en general? No, mi opinión en general es que los entiendo. Ok, bien. Mi rutina es la siguiente. Ok. Lo dije, ven, lo hice hace poquito, pero es una rutina que hice en Comedicentran hace tiempo y la abandoné. Listo. Pero yo paso muy ligero por ahí. Y yo digo, yo aplaudo cuando el avión aterriza y la gente dice, uy, no, uy, no, ¿qué tal? Y yo, ¿saben por qué aplaudo? Porque me vi la sociedad de la nieve. Ok. Y para mí es suficiente motivo para aplaudir, saber que no me tuve que comer a la señora que iba al lado, que venía oliendo más o menos. Ay, qué chingas. Entonces, es como que yo, yo, si yo no me la comí, señora, esto es, yo aplaudo. Además, aterrizar es maravilloso. Sí, sí, sí. Y remato por allá con varias cosas diciendo que, que lo dicen los pilotos, que es entre charlando y en serio, tiene mucha comedia. Y es, cuando se retrasa un avión, nunca se le olvida esta frase. Es preferible no despegar que no aterrizar. Y yo, tiene toda la razón. O sea, si el avión no despega, ay, no, esto es tan horrible, tan demorado, porque están revisando el avión, mejor que lo revisen aquí. El revisarlo arriba es un poco más complejo, con 300 personas a bordo, que revise la turbina aquí abajo mejor. Uno de mis chistes favoritos es el suyo, que no voy a decir el remate, cuando fue usted en una pequeña avioneta, ¿para dónde fue que? A Pacur, ¿para acá? A Capurganá. Lo que dice el piloto y la manera en que usted lo dice, porque hay que decirlo así cortico y casual. Pero fue totalmente cierto. ¿En serio? Yo, sí, es en serio, fue muy cierto. Es que son los más bonitos. No, 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 lo voy a decir, digamos, no tengo problema. Y es que nos montamos y no había, sino una cortina entre los que fueron a Capurganá y Aníbanuquí, es un avión pequeñito, le dicen avioneta, que no se dice. Pequeñito, nosotros nos sentamos y es una cortina. El piloto entra, cierra la cortina, se sienta y el man se siente y suena y dice, ve, esto se dañó. Yo miro y falo, ¿qué se dañó? Porque te puedo haber sido el botón de la camisa, pero puedo haber sido el altímetro. Esto se da, güey, este viejo y huevo, tal como de eso. Me gusta mucho. Bueno, yo creo que ya cerremos porque llevamos un buen ratito. Mánica, qué ching va a hablar acá. No, qué bueno, espero que nos veamos. Claro que sí, que trabajemos juntos y que hagamos muchas cosas. Cuéntale a la gente, pues, que dónde vas tarde, dónde nos pueden seguir. Ah, bueno, síganme en arroba chichoariasr. Así aparezco en todas las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en TikTok, a chichoariasr. Y cuando estén en Medellín, vengan a Mero Bar, que es el bar de comedia que tenemos con monólogos sin propina, arroba monos sin propina, que tenemos funciones de stand-up comedy y grabación del podcast, que se viralizaron ambas, que nos parece súper bonito, que eso nos pase nueve años después, virales después de viejitos, con ambas cosas. O sea, haciendo stand-up bicabareteo, que... Pasaron nueve años antes de que se viralizara. Sí, pues, digamos, viralizar en redes sociales, porque siempre en televisión nos ha ido bien y todo, pero ahora como que en redes sociales, que lo ven a uno en la calle. Yo lo veo hasta en TikTok, ay, qué buena entrevista, porque el podcast es de entrevistas. Qué buena entrevista, pero ya llevan nueve años de cancha. Nueve años dando. Es como decir al suplente que lo metieron al Super Bowl, pero fue suplente por nueve años, y lo metieron al Super Bowl, y el man hizo diez toxta. Exacto. Nueve años dándole, y pues sí, vamos a seguir. Todavía falta mucho por hacer. Yo espero trabajar quince años. ¿Usted quiere quince más? No, no, quince más, por huevón. Ya llevo nueve, seis más y chao. ¿Seis más? Sí, ya no más. ¿Y entonces cuál es el sueño? No, yo no sé. Yo no sé cómo me va a retirar, pero... Porque Daría siempre decía que quiere una casa en el campo. Sí, yo también quiero una casa en el campo y trabajar lo justo. Pues ahí dentro de seis o siete años, ¿sabes por qué? Para estar aliviado. Pues es retirarme aliviado. Yo quiero retirarme aliviado. Y si no retirarme, no trabajar a este ritmo. Es que la comedia se voltea duro, 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 duro. Todos los días. O sea, ahorita se va usted y yo reviso este video. Después reviso los setes y yo no sé qué. Después me paro. Después mañana arranco para Orlando para lo de Fox News. Y es así porque uno... Como es tan difícil llegar a algún lado en este campo, uno ya anda como desesperadito, como una ardilla. Eso quiero además también, que dentro de cinco o seis años yo ya pueda decir, ya no hago nada más. No quiero aprender nada más. No quiero saber qué es el algoritmo. No quiero saber cómo es el título de un video. No quiero saber cómo es que hay que pegar nada más. Con lo que hay, si quieren ir a verme a un bar de 20 personas, allá hay con eso. Con eso compro la carne para mi familia. Con eso como carne. Si no va yo para comprar huevos, compro huevos. Si va para que se vean mil personas, pero con eso hay. Mi impulso va a llegar hasta dentro de cinco años. Y ahí ya la cojo suave y voy a hacer un show. Y van, bien. Si no va, bueno, listo. Entonces ya tengo una casa y miraré si hago Uber o si hago alguna cosa. Pero yo, yo. Posiblemente dentro de siete años me estén acá diciendo, no, usted no decía que se iba a retirar. Posiblemente, pero mi proyecto es en seis años. Chao. Bonito, es bonito. Pues a los 50, Pedro. Sí, y no dejar que el egocentrismo se lo lleve. Porque, por ejemplo, me contaron por ahí una persona que estaba con, no le voy a decir el nombre, pero le voy a dar las siglas. Un presentador muy famoso en latino y es DF. Ah, ok. El D no es un nombre, sino es un mister. Sí, ya sé. Y DF, como que no, que es que ya no me llaman, que me siento y no sé qué. Yo vi el video. Ah, ¿sí? Sí, yo vi el video. Yo no quiero llegar a eso tampoco. ¿Cierto? Yo, para mí. Lo que pasa es que ahí es donde se gana uno muchos enemigos. Cuando dice estas cosas. Ok. Pero, para mí, romantizar, trabajar después de la jubilación es que la jubilación es un límite que puso la ley, pero que también está poniendo la vida. O sea, la jubilación es cogerla suave a los 62 años, disfrutar las cosas de la vida, planear un retiro de ese digno y aprender a hacer cosas que te entretengan más adelante. Pinte y nunca piensen vender esa mierda. Si yo no logre lo que sea que sea a los 62 años, yo no creo que ya lo haya logrado. Exacto. Yo no creo que ya lo haya logrado. Y también, pues, relájese porque, marica, camionetas, pues, siempre va a salir una camioneta nueva más cara y una ropa más cara y aprende a estar contento con los que no tienen. No, y obviamente, pues, yo estoy segurísimo que nos van a dejar de llamar. Estoy segurísimo que se van a dejar de reír con los chistes de nosotros en algún momento. Seguro. Van a decir, ah, ese man, fue muy bonito, pero ya. Van a decir. ¿Por qué? Porque yo voy a dejar de escribir en algún momento. Entonces, estos chistes se van a envejecer. Llego a un punto en que sí, todo bien, y ya me retiro y les dejo, ahí está. Y quieren ir a oír esos chistes otra vez, yo voy y los hago. Pero yo sí quiero que a los 50 es una edad como que tan, claro. Y qué bonito estar en su finquita, con Perla. Y tranquilo. Y pues, cuando haya nietos. Claro, como relajado. Haciendo un asadito. Ya, basta. Y sin tener que decir, descontenido. Eso, exacto. Eso quiero yo. En este momento. Dentro de cinco años no me puedo hacer cargo de esto que estoy diciendo. Pero eso quiero. Tampoco me obsesiona. Entonces, puede ser que dentro de cinco años yo esté embalado. No soy comediante ya ni quieras. No tenga plata. No tenga la casa en el campo. Y me toca trabajar en una oficina, por ejemplo. Pues, también lo hago. Pero si me preguntas en este momento, yo en seis años quiero darle más tranquilo a la vida. Me parece una filosofía muy chévere. Bueno, Chicho, muchas gracias, hermano. Entonces, esperamos que vuelva y que hagamos muchas cosas juntas. Y vamos a hacerla. Seguro. Seguro. Gracias. Gracias por conectarse. Ay, marica, se me olvidó decirles. Hablando de trabajo que ahí gira. Bueno, ya acabé ahorita en Medellín. Voy a estar en Miami. Voy a estar en Nueva York. Voy a estar en Washington. Voy a estar en Houston. Voy a estar en Chicago. Y vayan porque yo estoy abriendo vías. Y si veo que la gente está copiando en ciertas ciudades, voy a ir a muchísimas más ciudades. Entonces, apóyennos. Coméntenos qué les gustó hoy. Suscríbanse. Gracias y hasta la próxima. Chao, pues. Chao, chao. Vayan a ver a Pedro. Vayan.